Una brigada de bomberos unidos de la delegación del Distrito 3 de Managua realizó inspección a los hidrantes que se ubican en los alrededores del Mercado Israel. Inspección en lo que es el sector, la periferia del Mercado Israel, lo que se trata con los hidrantes, vamos a hacer chequeos hidrantes para ver si están en buenas condiciones, ya que acordémonos que se vienen los meses bastante de afluencia de gente y para estar resguardando y tener seguro el mercado, que es lo que se trata de las orientaciones de los mandos superiores para el bienestar de la población y que los compradores anden seguros. Que estén en buenas condiciones, acuérdense que la población o gente daña los hidrantes, le saca los tapones, le quita los tapones, mete basura en lo que es el hidrante y esto nos daña los vehículos, entonces nosotros tenemos que drenar, revisar si los hidrantes están en buenas condiciones, podemos contar con estos hidrantes porque ha sucedido que tal vez hoy está en bueno el hidrante y a la hora de una emergencia cuando lo vamos a utilizar, las personas le han dañado los terminales. Los hidrantes que están en la periferia del Mercado son como 4 o 5 hidrantes que están alrededor de la periferia y aquí dentro del mercado no hay hidrante. Lo realizamos un periodo de cada semanal, todos los viernes, para tener este chequeo total de los hidrantes para saber si se han dañado o no se han dañado si contan con la presión necesaria o con el bastante fluido de agua. Para Noticias 12, Luisa Centeno.